En este sector durante el año 2016, los organismos de socorro atendieron 196 accidentes de tránsito que dejaron 216 personas heridas y 12 muertos. Justo en este lugar, en la mañana de este lunes, cuatro personas murieron y 14 sufrieron lesiones cuando un camión a su paso chocó con un bus de servicio público. Se han presentado diferentes accidentes, hemos tenido hasta derrames de combustible, de materiales peligrosos. Autoridades aseguran que existen casos en los cuales las condiciones de los vehículos son las principales causas de los accidentes. Tienen que tener unas buenas condiciones mecánicas, especialmente las condiciones de infraestructura de la vía, deben de tener su sistema de frenos y las llantas en un excelente estado. Pero en la actualidad, el tramo Llanos del Cuivatarazá, también en la troncal a la costa norte, es identificada como otra de las más peligrosas en el departamento. Por las pendientes, las curvas cerradas, también después por los tramos rectos que ocasionan lo que llamamos, lo que mal llamamos el microsueño. También, según las autoridades, recomiendan tener cuidado a la hora de conducir en la vía Santuario Caño Alegre. Sus espacios reducidos, las curvas y pendientes hacen que de manera frecuente los conductores sufran accidentes.